para hacer este dinosaurio vamos a utilizar yo voy a utilizar lana morada y lila nuestro gancho de número 4 de acero y unos pequeños ojitos de 5 milímetros ustedes pueden hacerlo recuerden en cualquier color el color que más les guste comenzamos a comenzar con la cabecita vamos a empezar es la cabeza cuerpo y colita todo va en una sola pieza vamos a comenzar con el color lila ustedes pueden escoger el color que más les guste y vamos a montar 6 puntos recuerden que para el dinosaurio siempre vamos a tejer con el número 4 ya que al terminar el huevito tiene que ser con una lámina más gruesa y el gancho más grande entonces vamos a montar 6 puntos en el anillo mágico y llevo 2 4 5 y 6 puntos cerramos bien nuestro aro en la una vuelta que sigue vamos a hacer un aumento de cada punto aquí voy a hacer el primer aumento recuerden el aumento son dos puntos juntos en el mismo punto aquí voy por el segundo van a hacer 6 aumentos aquí voy a en el quinto y el sexto aumento en total nos quedan 12 puntos ahora la vuelta 3 vamos a hacer un punto y de aquí en adelante vamos a utilizar nuestro marcador de puntos un punto en cada punto esta va a ser nuestra vuelta 3 un punto en cada punto y vayan acomodando su tejido que les quede derecho porque si no van a tejer por revés aquí ya voy en los últimos puntos y está lista nuestra vuelta 3 nos decimos un punto en cada punto ahora vamos con nuestra vuelta 4 en la vuelta 4 en la vuelta 4 vamos a hacer un punto marcamos nuestra vuelta de inicio y vamos a tejer 3 más 1 2 y 3 en total son 4 puntos para iniciar la vuelta ahora vamos a tejer 4 aumentos seguidos y vamos a tejer 4 puntos para iniciar la vuelta de inicio y vamos a tejer 4 aumentos seguidos aquí tejer el primero es un aumento el segundo aumento vamos por el tercer aumento y el último que son los 4 aumentos seguidos y vamos a tejer 4 puntos y vamos a tejer 4 puntos 1 2 3 y 4 esto es para ir levantando lo que es la parte de aquí arriba de la cabecita y esta parte de aquí y esta de acá sería como para darle la forma de los cachetitos entonces tejimos 4 puntos 4 aumentos seguidos 4 puntos en total nos tienen que quedar 16 puntos aquí ya está mi vuelta 4 donde hicimos los aumentos vamos con nuestra vuelta 5 nuestra vuelta 5 vamos a hacer un punto en cada punto hacemos el primero marcamos y seguimos tejiendo así los 16 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior punto en cada punto hasta terminar la vuelta 5 aquí ya te dije mi vuelta 5 vamos con nuestra vuelta 6 hacemos un punto marcamos y vamos a tejer 7 puntos más en total tienen que ser 8 puntos aquí ya llevo 2 3 4 5 5 6 7 8 puntos ahora vamos a tejer 2 aumentos seguidos aquí está el primer aumento y hacemos un aumento más ahora vamos a tejer 6 puntos 1 2 3 4 5 5 y 6 puntos ahora nuestra vuelta 7 y 8 vamos a hacer un punto en cada punto en esta vuelta que es la 6 nos quedaron 18 puntos la vuelta 7 vamos a hacer 18 puntos la vuelta 8 18 puntos aquí ya hice mi vuelta 8 de punto en cada punto vamos por la vuelta 9 hacemos un punto lo marcamos hacemos uno más y hacemos una disminución esta vuelta así va a ser dos puntos una dos puntos y una disminución antes de terminar lo que es esta vuelta para colocar lo que son los ojitos vamos a contar la vuelta 1 2 3 4 5 y entre la vuelta 5 y 6 vamos a colocar lo que es los ojitos en las vueltas de los aumentos brincamos 1 2 3 y colocamos el otro ojito ahí van a quedar lo que son nuestros ojitos de el dinosaurio antes de terminar las disminuciones porque ya no van a poder después ponerlos y van a ir rellenando lo que es la cabeza entonces esta vuelta que es la vuelta 9 seguimos con dos puntos 1 2 y una disminución así todo hasta terminar esta vuelta al final de esta vuelta nos tienen que quedar 14 puntos haciendo los dos puntos y la disminución al final nos queda un punto ese lo tejemos así tal cual y vamos con la vuelta 10 en la vuelta 10 vamos a hacer un punto lo marcamos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir 4 veces un punto una disminución un punto una disminución rellenen aquí ya es tiempo de rellenar lo que es su cabecita antes de cerrar bien toda la vuelta y vamos a hacer un punto una disminución así nos va quedando ya lo que es la cabecita vamos a rellenarla para seguir con las demás vueltas nos quedamos aquí sería la vuelta 10 aquí ya rellené lo que es la cabecita vamos a seguir vamos a hacer en esta siguiente vuelta un punto en cada punto que sería nuestra vuelta 11 aquí va 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 puntos ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto que sería nuestra vuelta 12 aquí es el primer aumento lo marcamos y seguimos trabajando solo con aumentos 2 el tercer aumento tienen que ser 9 aumentos y en total les van a quedar 18 puntos así vamos a seguir tejiendo que esta sería nuestra vuelta 12 aumento en cada punto al terminar lo que es esta vuelta que sería la vuelta 12 nos tienen que quedar 18 puntos y esos 18 puntos los vamos a tejer desde la vuelta 13 que es la que sigue aquí vamos a empezar ya la vuelta 13 13 sería esta vuelta a la 19 vamos a tejer un punto en cada punto esta es la vuelta 13 y de la 13 a la 19 un punto así en cada punto esto nos formará lo que es el cuerpo aquí ya tejí hasta mi vuelta 19 de un punto en cada punto vamos con nuestra vuelta 20 nuevamente tejemos un punto lo marcamos tejemos uno más son dos puntos en el que sigue hacemos una disminución nuevamente dos puntos una disminución dos puntos una disminución dos puntos una disminución y nos quedan dos puntos esos los tejemos así tal cual vamos a rellenar lo que es bien el cuerpo porque vamos a hacer otras disminuciones y ya será la parte de la colita vamos a terminar de rellenar y vamos a tejer lo que es la vuelta 21 para la vuelta 21 esta vuelta solo vamos a hacer disminuciones desde la primera desde el primer punto hasta el último vamos a hacer solo disminuciones aquí tengo una dos tres así vamos a hacer toda esta vuelta que sería nuestra vuelta 21 ya de aquí vamos a empezar a hacer lo que es la colita de nuestro dinosaurio así va quedando ahora de aquí que es la vuelta 22 la que vamos a iniciar de la 22 a la 29 haremos un punto en cada punto cerramos con aguja hilo y estaría listo lo que es el cuerpo cabeza y colita de nuestro dinosaurio para continuar con las patitas y sus piquitos que lleva aquí arriba aquí está mi vuelta 29 vamos a cortar un pedazo larguito de la hebra para cerrar después pueden utilizar un pequeño pedacito de limpia pipas para que tenga movimiento su colita la puedan doblar o la puedan acomodar como ustedes quieran aquí vamos a cerrar con aguja y así quedó ya el cuerpo base de nuestro dinosaurio vamos con sus patitas para hacerle los picos de aquí arriba de su cuerpo ahora vamos a continuar con las patitas las patitas vamos a montar en un aro deslizado 10 puntos después de que tengan los 10 puntos vamos a trabajar por el bucle de interno que es este de aquí vamos a hacer un punto en cada punto esa sería nuestra vuelta 2 igual 10 puntos tomando solo este bucle seguimos tejiendo punto en cada punto aquí ya voy casi por los últimos los últimos puntos ahora para la vuelta 3 vamos a tejer igual un punto en cada punto pero ya tomando todo completo el bucle ya no nada más uno de adelante o de atrás este ya va a ser todo completito vamos a tejer un punto en cada punto aquí ya voy por los últimos y al final solo hacemos lo que es un punto deslizado y estaría lista lo que es la patita de nuestro dinosaurio pueden perder las lanas o igual introducirlas aquí en en su patita y eso sirve de relleno pueden poner las huellitas igual que en el otro dinosaurio pasando una hebra o igual utilizar pintura blanca y solo van a poner déjenme destapar bien solo van a poner unas pequeñas manchitas dos y esto simulará lo que es la uñita ahí están las tres van a ubicar bien lo que es su cuerpecito y en la parte del cuerpo van a acomodar las cuatro patitas bien centradas esto lo pueden hacer ya sea poniendo un poquito de silicón porque la pieza es muy pequeña y entre las cuatro muy pegadas después no van a poder coserlas entonces pongan un poquito de silicón y ya la colocan a lo que es el el cuerpo del dinosaurio vamos a comenzar con los piquitos de aquí arriba para los piquitos de arriba de nuestro dinosaurio vamos a utilizar morado o según el color que ustedes estén utilizando que sea un color más oscuro un más fuerte y vamos a hacer en un aro deslizado vamos a montar seis puntos aquí tengo el primero uno dos tres cuatro cinco y seis cerramos bien nuestro aro y la vuelta dos vamos a hacer un punto en cada punto uno dos tres cuatro cinco y seis vamos vamos a revisar que nuestro tejido esté quedando al derecho ya que es una pieza pequeña la acomodan al derecho y estaría lista nuestra vuelta dos nuestra vuelta tres vamos a hacer un punto un aumento un punto un punto un aumento un punto un punto y un aumento en total nos tienen que quedar nueve puntos así va quedando así va quedando ya el pico de nuestro dinosaurio ahora vamos a hacer la última vuelta en la última vuelta solo vamos a hacer un punto en cada punto aquí llevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve puntos hacemos un punto deslizado cortamos y estaría listo lo que es el pico de arriba de nuestro dinosaurio estos no se van a rellenar esto solo cortamos un trozo más de las hebras que nos hayan quedado lo demás lo podemos meter dentro de nuestro pico es como si fuera una aleta de tiburón vamos a colocar un poquito de silicón y vamos a colocar el primero en donde empieza la vuelta del cuello y la cabeza el segundo atrás pegadito uno tras otro y pegamos el último el último nos tiene que quedar entre el cuerpo y lo que es la colita aquí ya está bien pegadito esta pintura que utilizo es plástica aún todavía no seca pero voy a colocar ya lo que es la patita para que lo vean terminado colocamos igual un poquito de silicón en la patita ubicamos para donde están las uñitas y colocamos la última pegamos bien y estaría listo nuestro siguiente dinosaurio recuerden faltan dos más en total van a ser cuatro dinosaurios ustedes ya pueden ir con el cuerpo base que les enseñe de este pueden hacer diferentes modelos este es el primero que hicimos espero les guste suscríbanse para que sigan viendo más videos activen la campanita para que les lleguen las notificaciones recuerden que al final de terminar los dinosaurios haremos lo que es el huevito donde se guarda cada uno espero les gusten y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto